Llevamos ya unos días diciendo que el plan de transformación de La Rioja ha entrado en una fase que es la fase de ejecución. Y semana a semana vamos dando nuevos pasos que lo confirman y que lo van materializando. Hoy avanzamos en uno de esos pasos concretos, en la construcción del proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, con la creación del Centro de Innovación Europeo EDIT La Rioja 4.0. EDIT lo repetiré en alguna ocasión y es European Digital Innovation Hub. Como saben, el proyecto Ciudad del Envase y Embalaje tiene como objetivo impulsar la transformación del sector del envase y el embalaje en La Rioja e incrementar así su competitividad. Para ello, el sector clave en nuestra región debe adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y de sus clientes, alinearse con los objetivos del Pacto Verde Europeo y acelerar su digitalización como palanca necesaria de competitividad. En este camino, las empresas riojanas van a tener que afrontar importantes retos, que son además inminentes, relacionados con la reciclabilidad y los materiales alternativos, la trazabilidad y la seguridad alimentaria o, por ejemplo, el embalaje conectado y personalizado. El sector debe modernizarse, por lo tanto, aplicando criterios de economía circular, aprovechando nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo y la innovación como palancas competitivas. Esta transformación no solo incrementará la competitividad del sector del envase, sino que incidirá de forma directa en toda la cadena de valor, donde se integran la agroalimentación, las conservas, el vino y también el calzado o la automoción. Y, por lo tanto, la mejora de su competitividad, insisto, impactará de forma definitiva en la competitividad del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Un impacto que también se trasladará al mercado laboral, favoreciendo la creación de empleos de alta cualificación, lo que supondrá la atracción y retención de talento y, por tanto, la generación de riqueza en La Rioja. El Centro de Innovación Europeo, Edith La Rioja 4.0, será una de las principales herramientas para conseguirlo en un campo puntero, como es la inteligencia artificial. Precisamente, el pasado viernes, acompañada de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mantenía una reunión con empresarios y empresarias de sectores directamente implicados en el desarrollo del plan de transformación. Entre ellos, había responsables de empresas clave en el envase, en el embalaje, en la agroalimentación y en el vino. Sectores que, además, no hay que olvidarlo, van a ser parte fundamental del PERTE agroalimentario que el Gobierno de España está desarrollando y en el que La Rioja tiene mucho que decir. La Rioja estará presente en ese PERTE tanto con este proyecto, el de la ciudad, del envase y el embalaje, como con el proyecto Enoregión, que, como saben, se centra en la transformación del sector vitivinícola en toda su extensión. El viernes les decía a estos empresarios y empresarias que el Gobierno va a estar ahí para acompañarles y para trabajar juntos en transformar La Rioja y convertirla en la región que queremos para las siguientes generaciones. Apoyaremos a todas las empresas, a todas las grandes y tractoras y también a las pymes y a las empresas familiares que son parte indispensable de nuestro tejido productivo y también, que también deben afrontar esos mismos retos para ser competitivas. Y por eso estamos aquí. Por eso vamos a crear el EBIT La Rioja, que les ayudará a transformarse digitalmente y a aplicar la inteligencia artificial a todo su proceso productivo y a toda la cadena de valor del envase. Y lo hará en un entorno europeo, de generación de conocimiento y oportunidades. Y por eso vamos a impulsar el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, en el que se enmarcará este centro de innovación y que de forma conjunta nos va a permitir potenciar la I más I del sector, promover el emprendimiento y la industrialización de proyectos, resolver los desafíos a los que debe dar respuesta la industria agroalimentaria en general y la del envase en concreto, no solo en La Rioja, sino para España y para toda Europa. Y fomentar también las sinergias entre empresas y entre países. En resumen, impulsar de forma definitiva la modernización de todo el sector y su transformación a través de la sostenibilidad y de la digitalización. Cedo ahora mismo la palabra al consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, presidente de la asociación Herid La Rioja 4.0, que hoy vamos a constituir. Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada,